Afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que aún no hay fecha exacta para el reinicio de operaciones de la línea 12 del metro. La mandataria capitalina destacó que el reforzamiento está sujeto a la nueva normatividad de construcción, lo cual dará mayor seguridad. Informó Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que el sector salud en México formalizó la contratación de 2,253 médicos especialistas para atender a la población beneficiaria de servicios públicos. En Palacio Nacional señaló que la institución que más médicos contrató fue el IMSS. Manifestó su apoyo el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados al presidente nacional del fricolor, Alejandro Moreno. Acusó al gobierno de Campeche de orquestar una persecución en su contra. Dos importantes ministros británicos renunciaron a sus cargos en protesta contra el primer ministro Boris Johnson, sacudido por una serie de escándalos. El ministro de Salud y el de Finanzas anunciaron su decisión, alegando que habían perdido las expectativas. El gobierno de Johnson ha sido criticado por el escándalo de las fiestas celebradas durante la pandemia.